Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Instituto Superior de Formación Docente número 1, Abuelas de Plaza de Mayo. Esta es la charla informativa sobre el profesorado en lengua y literatura que se dicta en nuestro instituto. Bueno, en principio vamos a darle la palabra al vice-director, el profesor Jorge Tuero, para que nos cuente un poquito algunas cosas relacionadas con el instituto, y después vamos a hablar específicamente de la carrera de lengua. Jorge. Gracias. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a una nueva jornada de la charla informativa, en este caso sobre la carrera del profesorado en lengua y literatura. El Instituto número 1 de Avellaneda, Abuelas de Plaza de Mayo, es el primer instituto de formación de la provincia de Buenos Aires, que en el año 2019, el año pasado, cumplió 60 años. Hoy nos reunimos en forma virtual para charlar con ustedes sobre algunas cuestiones que refieren a la vida y las trayectorias educativas en la formación superior. En este día, recibirán brevemente información acerca del instituto, su composición y organización institucional, y sobre las carreras, en este caso, como decía, del profesorado de lengua y literatura. Nuestro instituto se caracteriza por desplegar un sentido de pertenencia y de comunidad que se enmarca a partir de las diversas acciones que llevan adelante nuestros estudiantes y nuestros docentes. Nos define un fuerte posicionamiento ético-político que busca siempre ampliar derechos y garantizar su efectivo cumplimiento. Trabajamos, reflexionamos y producimos actividades y saberes referidos, entre otras cosas, a cuestiones como los derechos humanos, la educación sexual integral, la cuestión de género e identidad, y a las violencias sobre las personas y grupos sociales, étnicos, culturales y políticos, y en particular, los diversos tipos de violencia contra las mujeres. Nuestra propensión es a desarrollar las actividades que se sustentan en el principio de la inclusión, y que ello sea garante del derecho social y de la educación. Espero que se unan a nuestra comunidad educativa y que formen parte de nuestro instituto. Nos gustaría mucho poder acompañarlos en sus trayectorias formativas y poder también acompañarlos en sus trayectorias de vida. Les dejo un saludo afectuoso y espero prontito poder verlos en forma presencial en el Abuela. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por tus palabras. Bueno, les cuento, yo soy Laura Mari, soy coordinadora de la carrera de Lengua y Literatura, del profesorado, y una de las cosas que siempre hablamos en estas charlas es de qué se trata ser profesor de Lengua y Literatura, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos gusta escribir, nos gusta leer, y consideramos que este es el lugar para desarrollarnos. Y sí, este es el lugar para desarrollarnos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que además nosotros acá nos formamos como docentes. Entonces, no solamente vamos a tener las materias específicas, ahora vamos a hablar un poquito de la organización curricular, pero no solamente vamos a tener las materias específicas, sino también materias relacionadas con la didáctica, la pedagogía, y todo lo que es el campo, digamos, de la formación general. Por eso siempre, quizás es mucho más ameno en las reuniones presenciales, siempre hablamos de esto con ustedes. Hoy acá nos acompañan, bueno, nos acompañan graduados, una profesora graduada del instituto, la profesora Florencia Isla, nos acompañan estudiantes de cuarto año, ya a puntito de recibirse, nos acompañan a la CIPE, que ahora vamos también a contar un poquito de qué se trata la figura de la CIPE, y profes de la carrera, que le pedí especialmente a profes de primero que estuvieran conmigo por si después quieren decirles algo para alentarlos en este camino, digamos. Bueno, como les decía, la carrera está formada por tres campos, nosotros tenemos un nuevo diseño curricular, en el que tenemos el campo de la formación general, donde abordamos específicamente las cuestiones relacionadas con la didáctica, con el cómo enseñar, la didáctica, la pedagogía, en primero además de esas dos materias, tienen una materia que se llama problemáticas socio-institucionales, después tenemos el campo de la formación específica, que ahí sí es donde nos dedicamos de lleno a la literatura, a la gramática, a la lingüística, a lo largo de toda la carrera, y en tercer lugar tenemos el campo de la formación práctica profesional, cuando ya nos lanzamos a la tarea de enseñar. Estoy esperando que entre una profe que está por entrar, se ve que tiene algunos problemitas, a ver si ella después nos cuenta un poquito, sino yo les voy a contar de qué se trata el campo de la formación práctica. Nuestro profesorado se da en dos turnos, en el turno mañana, y en el turno despertino. En ambos turnos el cuerpo docente es de excelencia, tenemos profesores y profesoras que la verdad están formados, muy bien formados, y les gusta la tarea docente. Una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta, además de que los turnos son esos, es que la práctica se hace en contraturno. ¿Qué significa esto? Si ustedes van a cursar en el turno mañana, la práctica la harán en el turno tarde o despertino, si cursan en el turno despertino, la práctica la harán en el turno mañana o turno tarde. Esto es a partir del segundo año, porque en primer año las visitas, bueno, este año no pudimos hacer visitas por razones sabidas, pero las visitas se hacen en el turno. En general, bueno, esto también a veces que van pasando, pasan cosas y uno tiene que cambiar las ideas. La práctica, nosotros decimos que es transversal, ¿por qué? Porque en realidad nosotros en todas las materias del profesorado nos estamos formando para la práctica, que en principio es práctica de enseñanza y luego ya cuando nos recibimos estamos haciendo nuestra práctica docente, la tarea de enseñar, efectivamente. Un punto a tener en cuenta es el de la alfabetización académica. La alfabetización académica es lo que nos permite enfrentarnos a la educación superior, a cómo abordar los textos, cómo pararnos frente a quizás textos diferentes en relación con los que veníamos viendo en la escuela secundaria. El fuerte de la alfabetización académica es en primero, pero después continúa durante la carrera. Nosotros en segundo año seguimos trabajando sobre el acercamiento a los textos, que esto es muy importante, porque ser estudiante de educación superior es asumir un compromiso diferente al que quizás muchos de ustedes, o muchas de ustedes, se están recibiendo ahora en la escuela secundaria. y el ser estudiante de educación superior implica un compromiso diferente. Es empezar a averiguar cosas por uno mismo también, no esperar a que todo nos llegue. Toda la información relacionada con la inscripción, que seguramente es una de las preguntas que más se están haciendo, va a estar en la página oficial del instituto, y entendemos que, a ver, si la inscripción ese, a partir del primero de diciembre, a partir del primero de diciembre va a ser la inscripción para todas las carreras, para todas las carreras de nuestro instituto, ¿no? Que, de paso, les decimos que además de la carrera de lengua y literatura, tenemos geografía, historia, primaria, inicial y educación especial, con todas las caracterizaciones, ¿sí? Que eso es muy importante. Entonces, a partir del primero de diciembre, ustedes van a poder enfrentarse, digamos, encontrar la información en la página del instituto. Otra de las preguntas que suelen hacer es, ¿para qué me habilita el título? Y ustedes van a ser profesores de educación secundaria en lengua y literatura. Es decir, que los habilita y las habilita para dar clases en escuelas secundarias. ¿Sí? ¿Qué se necesita para la inscripción? Les voy adelantando. Necesitan la constancia de la finalización de los estudios secundarios, o la constancia del título en trámite. Se pueden inscribir, si deben alguna materia, se pueden inscribir. Después vamos a especificar cuáles son los plazos para entregar el certificado final, digamos. Pero si deben una, hoy me queda una materia en marzo, bueno, por supuesto, se pueden inscribir y después verán. Una actitud psicofísica, que esa la deben presentar. Bueno, también hay un plazo, no es que la tienen que presentar inmediatamente, sino que tienen un plazo para entregarla. Hay un pago voluntario de la cooperadora, que me podrán informar bien, el importe es mil, ¿no? Sí. Mil pesos del pago voluntario de la cooperadora, que nosotros realmente como institución necesitamos de ese pago voluntario, porque nos ayudó. Laura, disculpame, digamos, en realidad subió de 800 a 1.000. Digo, para que se tengan en cuenta que... Claro, claro. Tuvimos que hacer un ajuste, exactamente, porque bueno, ya sabemos lo que está pasando. Y nosotros lo necesitamos, claro, por todo el año, me dicen acá que aclare que es por todo el año. Claro, 1.000 por el año completo, por supuesto. Incluso ustedes de esto después lo pueden hablar con la gente de la cooperadora para ver si pueden hacer distintas pagos. También les cuento la organización. Nosotros entre nuestros actores institucionales, como les decía, tenemos la Coordinadora Institucional de Políticas Estudiantiles, que ahora le vamos a pedir en un ratito que nos cuente cuál es su función. Tenemos el Centro de Estudiantes, que también tenemos alguien presente del Centro de Estudiantes. Y tenemos el Consejo Académico Institucional, que es un órgano, digamos, con el cual se terminan de tomar decisiones y acompañar a las decisiones del equipo directivo. Bueno, acá me dicen, me hacen una pregunta, dice, si hay equivalencias, bueno, el tema de las equivalencias, se presentan, con el primaria, se presentan las equivalencias cuando inicia el año, y ustedes ahí, se las pasamos a los profesores de cada unidad curricular, y ellos toman la determinación. En general hay algunas equivalencias, pero no muchas, teniendo en cuenta que educación primaria y educación secundaria tienen distintos receptores. Bueno, a ver, Mayra, se niega. No, acá estoy, acá estoy. Estaba siguiendo el canal de YouTube, perdón, acá estoy. Bueno, gracias Lau, por invitarme, mi nombre es Mayra Poldi, soy la CIP del Instituto, coordinadora institucional de políticas estudiantiles, y bueno, nada, no quiero aburrirlos y aburrirlas explicando detalladamente cuál es mi función, para eso vamos a tener todo el 2021 recorriendo juntos y contándoles, pero sí comentarles que la persona que esté en este lugar, la figura de CIP, sea yo o sea quien esté, en los próximos años, es una figura a la que ustedes pueden consultarle todo lo que requieran y todo lo que crean necesario. Por lo general, el CIP es el que está en el medio de los estudiantes y los docentes, porque si bien soy docente y soy egresada del instituto, no cumplo la función de docente dentro del instituto, entonces eso hace que ustedes se sientan un poco más cómodos al principio, de quizás hablar conmigo, que hablar con algún directivo, o con algún otro actor de mayor jerarquía. En ese sentido, siempre tratamos de orientarlos, de orientarlas, de guiarlos, guiarlas, de poder acompañarlas, acompañarlos, es nuestra función y es lo que más deseamos. Contarles que el instituto para nosotros es nuestra casa, y estamos felices de que se sumen a nuestra familia. El instituto tiene eso, tiene eso de que te egresas y no te querés ir, entonces buscas la forma de quedarte, ustedes lo van a notar cuando lo transiten, y nada, puntualmente ofrecerles esto, que estamos todos a disposición, que tienen muchos actores que los van a estar acompañando, muchos actores para consultar, que como bien dijo Tuero al principio, es una institución que no solo se encarga o acompaña pedagógicamente, sino que también acompaña desde los vínculos, desde situaciones complejas, asesorando, guiándolos, indicándoles con quién tienen que hablar, hemos hasta indicado qué colectivo tomarse para venir al instituto, esas cuestiones que a veces parecen obvias y no las quieren preguntar por vergüenza, siempre está bueno preguntarlas, y nada, dejarles dos mensajes que para mí son importantes en esta virtualidad, extraño mucho estas charlas en la presencialidad, porque eran mucho más dinámicas, pero bueno, tenemos la suerte de poder hacerla igualmente, decirles que no se queden con ninguna duda, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es mínima, toda duda es para ser respondida, y que compartan este video cuando finalice, para que todos los que quieran y las que quieran seguir el profesorado de Lengua y Literatura, puedan asesorarse, puedan estar informados, y a partir de mañana van a poder llenar el formulario para inscribirse, así que esperamos que sean muchos y muchas. Le damos una bienvenida enorme, y bueno, nuevamente gracias Lau por el espacio. Claro, yo cuando dije primero de diciembre, no tuve en cuenta que primero de diciembre es mañana, alguien me podría haber avisado, por ejemplo. Era para ver si estabas atento. Claro, sí, para mí es un año que no tiene fin. No sé, Flor, como integrante del Centro de Estudiantes, si querés decir algo. No estabas preparada. Buenas tardes. Mi nombre es Florencia Isla, y yo soy egresada, egresé el año pasado al instituto. Hasta ahora, bueno, fue un año bastante complicado, y como representante del Centro de Estudiantes, decirles que estamos para apoyarlos, para acompañarlos, para cualquier duda que tengan. Este año se ha creado el programa de tutores pares para los primeros años, que se los acompaña durante toda la trayectoria, en principio, del primer año. De hecho, soy una de las tutoras, junto con una compañera que se está por recibir. Y la idea es acompañarlos, no en lo curricular, digamos, sino en cómo llevar adelante una cursada, en este caso virtual, a la que nadie estaba acostumbrado, y solucionar dentro de nuestras posibilidades todos los problemas que puedan llegar a tener. Como miembro del Centro de Estudiantes, estamos abiertos a cualquier consulta, a todo lo que necesiten y podamos, los vamos a ayudar, tanto en lo académico, como en lo no académico, en lo personal también. Este año fue un año muy especial, pero bueno, por suerte, si Dios quiere, estamos llegando a su fin, que está llegando al final, y vamos a volver el año que viene con toda la fuerza, con toda la energía para empezar. Desde mi lugar, cualquier consulta que tengan, yo estoy en el Facebook del Centro de Estudiantes, en el Instagram del Centro de Estudiantes, C1 y Todos por el 1, desde ahí les respondemos todas las dudas, si hace falta también alguna consulta con respecto a la inscripción, lo mismo, escriban ahí, tal vez tardemos un poco, porque también están en final la mayoría de los chicos del Centro de Estudiantes, pero respondemos. Así que nada, suerte y nos vemos pronto, si Dios quiere. Bueno, me parece que me fui un rato, se me cortó. ¿Ya está, Flor? Bueno, como les decía, también tenemos la presencia de, en este caso, dos profes, la profesora Bioti y la profesora del Puerto, la profesora Clara Bioti da teoría literaria en primero y en cuarto año, no sé si Clara querés contarnos un poquito de qué se trata el abordaje. Estás muteada. ¿Ahora me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esto es como muy raro, siempre nos gusta hacerlo de la presencialidad y con, subiéndoles las caras a todos. Bueno, la materia de teoría literaria 1 es una materia, digamos, introductoria, lo que van a hacer otras teorías literarias a lo largo de los años. Yo tengo la suerte de darle en primero y darle en cuarto. Acá tengo algunos que ya les tuve este año que ya se están por recibir. La idea del recorrido que hacemos en primer año es hacernos una pregunta qué es la literatura e ir buscando y preguntándonos si hay una respuesta a esa pregunta. La manera en que se da la materia y que pretendo me gusta trabajar en base a tratar de respondernos a esa pregunta y fundamentalmente también y hablar en lo que hablaba Laura sobre la sabedurización académica también teniendo en cuenta que el recorrido que uno empieza a hacer tiene que ver con vincularse con textos que probablemente nunca haya leído escritos de una manera que es probable que uno nunca haya digamos que uno nunca haya abordado y ese recorrido es un recorrido que no es directo hay que hay que aprender a hacerlo ¿no? Entonces la manera en que me gusta a mí trabajar en primero es esta empezar a preguntarnos y sabiendo que nosotros como profes también aprendemos en ese recorrido no estamos solamente para enseñar y decirles ustedes tienen que leer del capítulo 1 al capítulo 8 y con esto van a probar la materia sino que la cuestión de la enseñar es aprender también y eso también para que ustedes lo tengan en cuenta de hecho este año ha sido un año en el que hemos tenido que aprender un montón de cosas nosotros hemos tenido que realmente esto es un este año ha sido realmente una prueba de esto que les digo y por otro lado bueno también hay que animarse con esto cierro hay que animarse a entender que construir conocimiento significa poner cuestiones de uno construir conocimiento tiene que ver con tomar lo que está y generar algo más y eso también implica un esfuerzo un trabajo de frustrarse esto me salió esto no me salió del todo bien con esto no estoy de acuerdo bueno esto es eso es aprender también así que bueno nada más los y las espero en la presencialidad que nos podamos conocer y no hay que tener miedo o sea hay que hay que hacer las cosas que hay que tener a pesar de todo los proyectos de mediano y largo plazo siempre hay que tenerlo siempre hay que tener la 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 el horizonte en hacer algo que aparte la carrera más linda que hay la literatura es lo mejor que les puede pasar así que tienen mucha suerte y bueno eso y nada más gracias gracias Clara la gramática es mejor pero bueno eso es ¿te querés pelear? ¿te querés pelear? bueno acá acá tenemos a la profe Sinícolo que es profe de práctica de segundo pero fue muchos años profe de práctica de primero por eso yo quería que nos pudieras contar un poquito en qué consiste porque bueno yo estuve diciéndoles que que bueno es bueno nada las cuestiones administrativas es en contraturno es el el arte de enseñar pero bueno a ver si nos nos querés contar un poquito Mabel bueno como no ¿me escuchan? sí perfecto buenas tardes primero decirles que es un gusto ver caras conocidas de mis colegas a quienes extraño muchísimo de alumnos de ex alumnos así que un placer verlos y en cuanto bueno la gente que se que tiene la expectativa el año que viene de empezar con nosotros la carrera de lengua y literatura en principio los felicito por haber elegido esta carrera que sin dudas es altamente gratificante es enriquecedora de la vida y es una profesión que nos enseña a cada paso y es distinta y es cambiante y es dinámica y sobre todo eso eso sí que lo aprendimos este año ¿no? tratando de de construir todo el tiempo cosas nuevas para poder llegar a nuestros alumnos y alumnas a la distancia y aún así logramos pasar muchos de esos obstáculos y pudimos al menos mantener no solamente el vínculo pedagógico sino transmitir los conocimientos necesarios como para sentir que la carrera avanza que el proceso continúa que ni la pandemia nos detiene así que con todo ese ánimo les doy la bienvenida espero que el año que viene sea mucho más fácil y les explico en qué consiste el campo se llama así campo de la formación en la práctica profesional esta materia que nosotros simplificamos el nombre y le decimos práctica es transversal no solamente a todas las demás materias que ustedes van a aprender en la carrera sino a los cuatro años o mejor dicho a los cuatro niveles que tiene la carrera después los años los va manejando cada uno según sus propias posibilidades en primer año tratamos de que aprendan el marco institucional de la escuela secundaria cómo funciona una escuela cómo se forma el equipo directivo que la maneja cuáles son las reglas las normas de convivencia conocer a los adolescentes que la transitan conocer las diferentes modalidades por eso la práctica transita por las escuelas sin entrar a las aulas porque tiene que ver más con el marco de cómo funciona una escuela integralmente una escuela secundaria y todas las modalidades que tiene en la provincia de Buenos Aires en segundo año entramos a las aulas y la práctica tiene que ver con una mirada sobre las clases de lengua y literatura sobre la convivencia sobre cómo la ley nacional de educación que es obligatoria o mejor dicho que indica que la escolaridad secundaria es obligatoria nos cambió la mirada sobre cómo construir el conocimiento en las escuelas puesto que tiene que ser para todos y para todas todos los alumnos que llegan tienen que permanecer tienen que aprender y tienen que egresar por lo tanto es un desafío de muchas y altas posibilidades para los docentes tenemos que estar a la altura de todos esos alumnos incluyéndolos a todos con las diversidades que aparecen con las problemáticas con las distintas trayectorias con las posibilidades de cada uno en tercero ya ustedes van a ir a dar clases con un con un profesor o con una profesora asociado y en cuarto año es la residencia es decir la práctica final para que después ustedes puedan dar clases con independencia con sus propios criterios con las bases y las herramientas pedagógicas que se habrán llevado de los cuatro años de la práctica docente bueno es un compacto nada más pero es muy es una materia que les gusta muchísimo que les entusiasma porque además es donde pueden ver volcados los conocimientos de teoría literaria de gramática de historia de la literatura de pedagogía de filosofía de didáctica es allí en la práctica docente donde hay que amalgamar todos esos conocimientos y lograr un resultado de construcción de conocimiento y de convivencia armónica bueno les doy la bienvenida y espero conocerlos más allá de una pantalla por Dios necesitamos encontrarnos y conversar cara a cara ojalá que la vacuna nos lo permita el año que viene claro que sí claro que sí estamos esperando bueno les cuento que en en estas charlas en la presencialidad somos un poquito más desestructurados entonces los estudiantes se meten y dicen cosas así como ¿no? siempre siempre en contra mío por supuesto porque ¿no? pero bueno ahora están contenidos no solo por la pantalla y contenidas ¿no? no solo por la pantalla sino por la presencia de nuestro vice que lo tenemos acá así que usted vice no escuche bueno tenemos también a la profe Lili del Puerto que en realidad ya que la tenemos acá la tenemos en dos sentidos ella es profe del instituto de primero tercero y cuarto y además es profe del claustro docente del consejo académico institucional no sé Lili si querés este contarnos algo de eso también bueno bueno buenas tardes a todos todas y todes a compañeres estudiantes graduades y bueno los los nuevos las nuevas los que se van a incorporar la verdad que quería sumarme a lo que dijeron Laura Clara bueno Jorge Mabel Flor Mayra esta cuestión de que estamos acá en la pantalla siendo youtubers tratando de comunicarnos a pesar de todo o sea el instituto se montó desde desde el 20 de marzo aproximadamente ya no recuerdo creo que es mi inconsciente se montó virtualmente virtualizadamente por el trabajo de todas las personas que conforman esta carrera y todas las carreras eso es muy valioso porque realmente se pudo llevar a cabo toda la tarea por supuesto que con las dificultades pero me parece que está bueno ver lo que hizo el instituto yo creo que hay que destacarlo lo dije cada vez que pude más allá de la carrera las personas que se van a incorporar van a entrar a esta institución que hace lo posible para que todas las personas que estamos adentro nos formemos así que me parece que eso ya es una bomba así que hay que decir porque bueno se generaron clases escritas para que todo el mundo pudiera acceder a esa información más allá de la conectividad y los dispositivos y los docentes que estamos acá y estudiantes también calculo que después podrán contar se abordaron un montón de dispositivos para que esto sucediera entonces me parece que está clarísimo que tienen que inscribirse en el instituto y en la carrera de lengua y literatura porque nos encanta hacer esto así que están convocados y convocadas a estar acá creo que les va a aportar como sujetos y también en su formación y en cuanto a la carrera bueno yo soy profe de historia social y cultural de la literatura 1 es un nombre de un choclo larguísimo pero trabajamos la literatura ¿sí? en el caso de primero abordamos desde la literatura grecolatina o clásica hasta el periodo barroco ¿sí? que es después de la conquista de América básicamente digamos el barroco en Latinoamérica y ahí vamos a ver autores como Homero ¿sí? que compuso la Ilía la Odisea vamos a ver Sófocles que generó una obra canónica que es Edipo Rey o sea vamos a empezar con la literatura clásica para tener esas bases que luego nos van a servir para conocer qué es la narrativa qué es la poesía qué es el qué es el teatro ¿sí? partiendo de lo clásico y después prometo que van a ir al mundo contemporáneo en segundo tercero y cuarto pero bueno realmente creo que la formación es lo más sólida posible ¿sí? siempre adecuada a primer año y a este momento de la alfabetización que digamos implica digamos todo el año pero buscamos que la formación sea de calidad profunda que genere como dijo Clara ideas propias ¿sí? a partir de esa base conocida y articular con la gramática con la teoría con las prácticas o sea en general hay un diálogo entre todas las materias eso también habla de lo que propone la carrera si es una carrera que tiene un equipo a mi criterio que dialoga mucho todos los profes estamos todo el tiempo intercambiando para ver cómo podemos generar homogeneidad dentro de la diversidad así que bueno eso es en cuanto a la unidad curricular a la materia y a la carrera después si hay algunas preguntas lo contestamos así nos hacemos influencers que fue mi objetivo este año transformarme el influencer el influencer de la literatura y eso con respecto a la materia o la unidad curricular y después con respecto al consejo académico si institucional o CAI yo fui bueno soy consejera fui consejera todo el año trabajamos lo que se hace ahí es poner en discusión cuestiones pedagógicas cuestiones administrativas bueno situaciones que van surgiendo y que tienen que ver con lo que propone la normativa o las reglas que mandan digamos las instituciones que se encargan de eso y trabajarlas digamos en vínculo con la institución propia entonces ahí participamos docentes estudiantes directivos y ponemos en discusión algunas cuestiones que requieren ser discutidas por ejemplo cómo trabajar las clases este año sí cómo cómo hacer los exámenes cómo lograr que todo el mundo acceda a la información fue discutido sí dialogado hubo un intercambio entre estas personas que representamos a los distintos claustros o grupos que conforman la institución docentes estudiantes directivos y seguramente me estoy olvidando bueno a veces aparece está Mayra también ahí que siempre está los no docentes también los no docentes gracias así que bueno por supuesto que están invitados invitadas a inscribirse a formar parte de esta comunidad que es genial a inscribirse en la carrera a participar del centro de estudiantes de todas las áreas que es importante conocer y estar ahí interactuar para para formarnos no sólo en los contenidos sino en todo lo que significa ser docente ser estudiante y otros bueno espero no haberme extendido y cualquier inquietud espero poder responderla bueno muchas gracias Lili sí igual yo como digo siempre me siento en un programa de radio tengo que leer las preguntas que nos llegaron una es si la cooperadora se puede abonar con un número de cuenta y este año fue ese el modo en el que se pudo cobrar la cooperadora así que sí así que sí se puede pagar se puede hacer una transferencia digamos después nos preguntan sobre equivalencias yo ahora le voy a pedir a alguien que ponga en el chat de youtube la dirección de correo electrónico de lenguadeluno lenguadeluno arroba gmail para que punto com para que puedan ahí hacernos esas preguntas específicas porque tuvimos un cambio de plan les cuento nosotros en 2017 a fines de 2017 tuvimos un cambio de plan en el diseño curricular y bueno entonces algunas materias valen otras no hay que hay que ver eso no sé si alguno lo puede hacer y después nos dejan nosotros el profesor de lengua y literatura tiene así como un club de fans digamos siempre la profecinícolo es así como la aman la aman porque no da gramática claramente y ahí le están diciendo soy tu fan para siempre Micael ¿sabés de quién te habla? Bárbara se suma al al mensaje dicen que el 1 es el mejor lugar para formarse como docente nos dice Jessy este Nadia nos dice soy alumna de primera o novena como no pude participar anteriormente me sumo este año fue muy particular y no tuve la dicha de pisar un aula eso nos pasó un montón extrañamos mucho de las aulas extrañamos los pasillos extrañamos el buffet extrañamos el encuentro bueno Marcos que acaba se recibió el año pasado y sé que acaba de recibir su título dice que extraña al 1 y nos extraña a nosotros y a nosotras pero bueno sí esperamos menos gramática menos gramática claro todo el mundo por eso le digo profesor usted sepa que están en silencio pero se están queriendo desmutear para para castigarme a mí bueno no sé si había alguna otra pregunta no sé bueno sí les futuros docentes tenemos a Estefanía a Maru y a Lucas ¿quieren decir algo? ahora no pueden sí por favor bueno yo soy Estefanía y vengo a defender la cátedra de lingüística y gramática junto con Laura Mari yo soy subayudante de cátedra junto con Lucas que también está acá y nada decirles que todo lo que escucharon recién es cierto y lo escucharon desde la perspectiva de los profesores pero también lo van a escuchar desde la perspectiva de sus compañeros estudiantes como yo el instituto es un lugar en el que van a encontrar calidez humana y nunca se van a sentir solos desde los profes hasta los directivos los preceptores las bibliotecarias la gente y la fotocopiadora todos nunca se van a sentir solos siempre van a estar ahí para ustedes y van a buscar la forma de que ninguno se queda fuera particularmente este año fue lo que pasó nunca se dio la posibilidad de dar clases por Zoom o por donde sea y que el que pueda acceda y el que no pueda que no lo haga siempre se buscó la forma de que todos podamos estar y creo que eso es lo más importante tanto en esta modalidad como en la presencial es así yo estoy en mi último año de la carrera y doy fe que es así que no se van a arrepentir si se unen a nuestra comunidad y bueno bienvenidos y también no me quiero olvidar no sé si no nos mencionaron hay una página de Facebook que se llama Lengua del Uno y toda la información que necesiten va a estar ahí y en la página oficial del instituto también nunca se van a quedar sin información todo lo que lo que tengan que saber va a estar ahí bueno no sé si Lucas o Maru quieren agregar algo yo solo quería agregar que bueno soy Marisa soy ayudante de cátedra de historia social y cultural en este momento de tercer año y me gustaría agregar que tienen que tener en cuenta que esto es una formación que no es una carrera que es algo que había dicho la profe Mabel y que es una experiencia hermosa y que se tengan paciencia porque posiblemente a veces puede que tropecemos de hecho tropecé muchas veces y creo que todos acá calculo todos en sus formaciones que se tengan paciencia y que nada siempre van a encontrar a alguien dentro del 1 realmente es así les mando un saludo a todos un abrazo sin COVID gracias Lucas bueno sí yo soy Lucas soy estudiante también de cuarto año de la carrera de lengua gran carrera por cierto y también defensor de la cátedra de gramática definitivamente que bueno soy ayudante de de la de la cátedra de gramática de primero junto con la profesora Laura Mari y con Estefanía y sí definitivamente yo lo que podría hacer es sumar un poco o de algún modo apoyar estas palabras que estaban escuchando que estábamos escuchando porque definitivamente en el 1 la calidez humana que se encuentra es realmente extraordinaria nunca nos sentimos solos yo tengo que insistir como bien decía Estefanía lo vivimos como estudiantes lo vivimos también como ayudantes de cátedra es decir como del otro lado si se quiere y es poder dar fe de todo el trabajo que hay detrás de cada clase la idea justamente de pensar cómo hacer accesible la educación a todes que nadie se quede afuera y garantizar justamente el derecho a la educación y por otro lado bueno la carrera justamente la idea es sacar la idea de que es una carrera y es una formación que interpela como ninguna otra se podría decir la formación docente y nada un poco apoyar también lo que decía Maru sí la idea es tenerse paciencia saber que uno se puede tropezar saber que uno puede justamente no alcanzar por ahí una meta esperada en el momento esperado pero de eso se aprende también y eso es lo que justamente nos da la formación docente así que nada bienvenidos bienvenidas bienvenides y realmente estoy completamente de acuerdo no si se inscriben en el 1 realmente se van a encontrar con un apoyo enorme y súper contenidos en todo momento así que bienvenides bueno muchas gracias Lucas Laura sí hola ¿se escucha ahí? bueno dos o tres cositas y luego me voy a despedir porque tengo una ruñada a las siete la primera cuestión ahí como decían los compañeros y las compañeras ¿qué quiere decir esto de no correr la carrera para decirlo anteriormente? que cada uno a su trayectoria formativa le tiene que imprimir su ritmo ¿bien? ese ritmo que quizá va a ir por momento pausado que no quiere decir que esté detenido ¿bien? por momento irá más lento por momento irá más rápido pero cada uno tiene que ir imprimiendo ese ritmo que le va a permitir teniendo en claro que uno viene a estudiar para formarse y que va a tener un título que es habilitante ¿bien? es decir ustedes no tienen que dar después pruebas para decir soy profesor en lengua y literatura o sea el instituto junto con la provincia va a estar avalando si ustedes cumplieron con las tres historias de formación y entonces salen con el título habilitante por otro lado agregar algunas cuestiones que estaba comentando Liliana en el uno históricamente vivenciamos lo que tiene que ver con la vida democrática y eso se ve expresado en la composición de los cuerpos colectivos tanto en las elecciones y en el desarrollo del centro de estudiantes como en la composición del consejo académico institucional ¿sí? digo no no es que es un dibujito en un papel y lo hacemos para cumplir con la norma entonces eso quiero que quede claro y que lo tengan en cuenta porque el momento que ustedes se incorporen a la comunidad también es importante que empiecen a participar en esos cuerpos colectivos en otras organizaciones en otros formatos cada uno lo verá digamos ¿cierto? pero es importante que se vivencie la vida y el hacer democrático ¿bien? bueno y gracias por participar a todas todos y todes y les dejo un fuerte abrazo y ahora me voy a seguir con otro Zoom 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 gracias Jorge bueno yo tenía iba a retomar esto que retomó Jorge así que no no lo voy a retomar simplemente decirles que si bien la carrera se plantea en cuatro años cada quien la hace como va pudiendo de acuerdo a sus posibilidades no es lo mismo el que trabaja la que trabaja si tiene chiques o sea bueno eso lo irán viendo y como les decía en la presencialidad nosotros vamos mechando la información acá estamos tratando de ser bastante seguir un hilo acá viene la parte divertida ¿por qué estamos en este lugar? somos fans de esta de esta carrera un grupo de docentes y estudiantes además de toda la cuestión curricular del estudio de la gramática la teoría literaria la historia todo eso que nos gusta mucho hacemos muchas actividades relacionadas con la literatura en particular ¿no? tenemos ya hace tres años la revista hace tres años tenemos una revista que se llama La Erosión donde se publican textos escritos por las y los estudiantes del instituto en general no solo de la carrera de lengua también el mismo grupo trabaja hacemos concursos literarios nosotros tenemos concursos literarios que ya llevamos unos cuantos también para estudiantes y graduados del instituto también de todo el instituto sí la erosión y este año no pudimos hacerla porque bueno ya saben por qué estuvimos haciendo los dos últimos años una fiesta del libro en donde participaban editoriales independientes y libreros este de de Avellaneda y de zonas aledañas una jornada que dura todo el día donde hay charlas se nombran generalmente los los ganadores del concurso literario los ganadores y las ganadoras del concurso literario bueno están los stands donde se pueden comprar libros este ya les digo editoriales independientes que capaz que no se consiguen en cualquier otro lugar así que bueno la fiesta del libro el concurso literario que cada este año lo hicimos a pesar de la pandemia no clara lo hicimos se llamó por supuesto la peste y este de hecho acá en el mismo canal de youtube ustedes van a poder encontrar la ceremonia de premiación que también fue hecha vía zoom así que bueno fiesta del libro concurso y revista la revista también este año salió también tenemos un blog que ahora les vamos a dejar este tenemos un recursero hecho por parte del equipo de la carrera de lengua un recursero tenemos un blog a ver si alguien lo puede poner en el chat de youtube por favor ah ya lo puso muy bien este ahí está genial y a ver si había alguna otra pregunta bueno preguntaban si había cupos limitados en general todos los que se anotan dentro de los plazos establecidos ingresan a la carrera tenemos un instagram que también es arroba lengua del uno bueno la elección y ya está ¿no? ¿me faltó decir algo? tengo ahí todos mirándome diciéndome como si fuera poco igual ¿no? que no es de lengua Lili ah el proyecto ESI muy bien muy bien gracias querés hablar del proyecto ESI Lili brevemente tendría que hablar Maru que fue la que la que lo recordó y fue la la que estuvo ahí ayudando también bueno acá hay dos dos bueno Mayra estamos varios si bien claro no es un proyecto de lengua específicamente sino que es de la institución varios varias bueno profes de la carrera de lengua participamos en ese proyecto de ESI que lo que busca es difundir y profundizar la educación sexual integral que es ley y que debe ser trabajada en todos los niveles educativos entonces desde desde este pequeño proyecto que surgió este año y se desarrolló en forma virtualizada lo que buscamos es difundir y y el acceso al conocimiento de la normativa de cómo trabajar esa la educación sexual integral en en las aulas y bueno está funcionando desde este año vino tuvimos una charla con Dora Barrancos con quien Mayra quien más había venido Marta Marina quizá Mayra también pueda aportar algo con su memoria joven no eso fue fue un un orgullo y una emoción tener a Dora nos hubiera encantado tenerla presencialmente pero nada lo que más destaco de este proyecto fue algo que se planteó que queríamos hacer hace mucho se planteó como idea el año pasado y la pandemia y la virtualidad no nos frenó no nos frenó a seguir trabajando tenemos un aula en en la página también donde subimos material bueno tuvimos la charla con Mirta Marina tuvimos un encuentro con estudiantes y egresados trans que fue alucinante fue parte de de una jornada institucional pero que lo lo abarcó el proyecto ESI así que nada emocionante y a seguir trabajando que que dio muchos resultados lindos y favorables para lo que es la educación ¿no? Bueno creo que los pusimos y las pusimos al tanto de todo lo que o la mayor la mayoría de las cosas que hacemos gracias a todos y a todas este por por acompañar por estar acá por hacer el aguante como siempre gracias a a quienes están siguiendo por YouTube esto va a quedar colgado acá en en este canal así que bueno van a poder verlo y y compartir el video para ya saben mañana primero de diciembre comienza la inscripción para el ciclo lectivo que viene que vacuna mediante lo haremos de manera presencial con hábitos nuevos eso ya está claro pero bueno será cuestión de de acostumbrarnos a la nueva normalidad les agradezco mucho la compañía les mando un beso enorme saludos a todos a todas y a todes gracias 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 Gracias.